Hola, el día de hoy vamos a ir a preguntar qué opina la gente de Salta acerca de la dolarización. ¿Están a favor? ¿Están en contra? Si querés saberlo, acompáñame. Hola señor, ¿cómo le va? ¿Usted está a favor o en contra de la dolarización en Argentina? A favor, a favor. ¿Le gustaría un cambio? Sí, un cambio, un cambio tendría que haber. Porque esto así, como sigue, no va. Esperemos que haya un cambio. ¿Está a favor de la dolarización en Argentina? No, para nada. ¿Por qué se puede saber? Porque con el peso nos manejamos lo más bien. ¿Usted piensa que con el peso estamos bien? Sí, no del todo bien, pero vamos a seguir poniéndole el hombro al país. ¿Qué opina de la dolarización a favor o en contra? No, 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 la dolarización, dejá. ¿Dolarización no? No, dejáteme, mamá. ¿Para qué queremos? ¿Por qué se puede saber? ¿Qué sé yo? El dólar acá no circula como moneda de recursos. La moneda de recursos acá nuestra es el peso. Peso argentino. Si no, me pediríamos a Nueva York para tener el dólar. Tenemos que tomar valor el peso nuestro. Tiene que valorizarse nuestra moneda. Exactamente. Hablando de política económica, ¿estás a favor de la dolarización? Desde un punto de vista, ¿cómo sería? Lógico, sí. Porque el peso, la verdad, no tiene sustento. No es una moneda que tenga un valor fehaciente, digamos, algo que funcione a largo plazo. Pero siempre se está comparando con el dólar. Claro, o sea, técnicamente la Argentina compara todo con el dólar porque quiere el dólar, supongo yo, ¿no? No sé. Te vaya excelente. ¿Está a favor de la dolarización? No, no, estoy en contra. ¿No le gustaría? No, no. Lo que pasa es que si estamos con el dólar en nosotros, siempre estamos esclavizados. Todo lo que diga Estados Unidos tiene que hacer Argentina, por eso nos vemos así, pues. Tiene que hacer como Brasil, gente que realmente no se lleva por cuentos de chinos. Por eso es que estamos nosotros así. No tiene que dolarizar. Argentina tiene que hacer por su propio medio, como hacía anteriormente. Alfonso tenía el, ¿cómo se llama? Las monedas que él tenía. Que anteriormente Romero, aquí uno tenía el bono a salir a abrir y después se construía el Dermi, el teleférico, todo. O sea, estaría en contra, entonces. Estoy en contra. ¿Está a favor en contra de la dolarización? Y mira, hay países latinos que han dolarizado. Panamá, Ecuador creo que es, y Venezuela no. Eso es lo que yo más o menos conozco, ¿no? Que más o menos cree que han dolarizado, pero bueno, es otro sistema económico. No, la moneda nuestra es el peso. Nosotros trabajamos con peso, vivimos, siempre hemos estado con el peso. Creo que el dólar es extranjero, digamos, moneda extranjera. Sí. ¿Cuál es su opinión acerca de la dolarización en Argentina? No, nosotros no producimos dólares, no generamos dólares. Nosotros generamos pesos, digamos. Además forma parte la soberanía de cada país, la economía de cada país. Es decir, nosotros no tenemos la maquinita de hacer dólares, entonces es difícil que podamos dolarizar. ¿A favor o en contra de la dolarización en Argentina? Puede ser que sí, que no. ¿Estás ahí, digamos, en el medio? Claro, es que la aposta que el peso argentino se desvaló mucho. Y aposta que si seguimos así, el peso argentino se veía la miércoles como el peso de Venezuela, ¿no? Y el dólar, bueno, por lo menos zafa, ¿no? ¿A favor o en contra de la dolarización? 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 Bueno, yo creo que no me gustaría. Más vale que se reúnan todos los partidos y tratemos de salir de este conflicto social, económico que tenemos. Una unidad. Porque viste que últimamente todo es grieta, todo es chocar, todo es indisciplina. Mayormente lo vemos en el Congreso. Hay una agresión entre nuestros diputados y senadores. Todo es... Para que el país funcione tiene que ser un conjunto de cosas. Tiene que ser un conjunto de cosas. Porque si no, no vamos a salir adelante. Se sale todo junto. El país tiene que salir todo junto. ¿A favor o en contra de la dolarización? No, no lo sé. No sé de economía, ¿no? Y el dólar siempre se va arriba. El dólar es fuerte. El peso no sirve. Gando mucho por Estados Unidos, por ahí, todo peso. El dólar siempre está... Yo ahí compré dólar a un peso cuando fui a Estados Unidos y calculo la contadora. ¿Dolarización? No, no sé. ¿Cuál es su opinión acerca de la dolarización? Para mí ya se probó con la dolarización y no fue bien. Hay que probar otra alternativa. No sé cuál, pero hasta ahora todas las que probaron no sirvieron. No sé puntualmente de eso. Lo que sí sé es que yo tengo 55 años y los mismos problemas que estamos sufriendo hoy son los que mi papá me contaba que sufría cuando éramos chicos. O sea que todo lo que se hizo hasta ahora está mal hecho. Y estos gobiernos populistas que hay ahora son la peor basura de la historia argentina. ¿Qué opinás acerca de la dolarización? Nosotros tenemos nuestra moneda y no está bien que un país esté dolarizado. A pesar de que haya inflación, tiene que seguir todos los productos y los servicios cotizándose en nuestro peso argentino. ¿Está a favor o en contra de la dolarización? Más a favor que en contra, pero no es así lineal la respuesta. Hay muchas cosas que ver. Pero de todas maneras, en economía, para que vaya bien la economía del país, hay que hacer todo lo contrario a lo que hace este gobierno. Porque está generando lo contrario a lo que dicen que van a lograr. Este gobierno ya está terminado. No tenemos presidente. O sea, ese es el problema. No hay autoridad, nadie le cree. Él dice buen día y hay que salir con paraguas. Porque realmente es así. No, es real. Me río para no llorar, porque tiene razón. Yo estoy en el mismo barco. Es así. Me lamentaría muchísimo terminar mal, pero me parece que vamos a un 2002 casi inminente. Yo ya he hecho apuestas. Apuesto lechones. Mi apuesta máxima asciende a un lechón y ya he apostado lechones a que esto no termine. Lamentablemente. No es que no quiera. ¿Cuál es su opinión acerca de la dolarización? No, 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 no. No creo que llegue a la dolarización por lo pronto, ¿no? Pero lo vería muy bien. Exacto. La favor, entonces. De la dolarización, opino que no sé si es tan posible porque no hay muchas reservas de dólares en el país, digamos. Así que no sé cómo lo harían. No sé, eso opino. Yo opino que se está yendo todo el carajo. No sé qué va a pasar y estamos todos preocupados, pero igualmente acá estamos en vacaciones. ¿Cuál es su opinión acerca de la dolarización? Es como que es profundo. Podría ser. Tiene que ver con la soberanía y temas que depender también. Es difícil más opinar desde un ciudadano común. En todo caso, hoy estamos en la era que están viniendo las criptomonedas, que son finanzas descentralizadas y bueno, también es un tema profundísimo y muy disruptivo, pero sería más de confiar en un bitcoin que un dólar. ¿Cuál es tu opinión acerca de la dolarización? No, cada país tiene su moneda y tiene que trabajar para que su moneda tenga más valor. Por ejemplo, en la época de Menem, el peso argentino estaba igualado al dólar. Hoy está en 300 pesos por un miserable dólar. Por eso cada país tiene que tener su moneda y darle valor a su moneda. ¿Cuál es su opinión acerca de la dolarización? No, no estoy de acuerdo. A nivel país, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? No me convence, no sé, le tengo idea. No me parece que sea la solución. ¿Estás a favor o en contra de la dolarización? Me gustaría que hubiese una moneda fuerte nuestra, más que depender de otra moneda. Entonces, preferiría que haya una moneda por nuestra cuenta, fortalecida. ¿Cuál es su opinión acerca de la dolarización? Creo que no es conveniente porque nuestro peso debe ser fuerte para poder comerciar y exportar y todo lo demás. No lo veo conveniente porque los países que dolarizaron tienen batallas muy arduas que llevar. Y nuestra moneda puede levantar, es cuestión de que un buen gobernante tenga las calzas bien puestas para que levante el peso. Lo que sirve hay que utilizarlo, no dejarlo. Como dice Luisito Alberto Espineta, lo que está y no se usa, no fulminará. Entonces, hay muchas oportunidades y salidas para que levante nuestro peso. Es cuestión de concientizar nosotros. Disculpe, señor. ¿Qué opina acerca de la dolarización? Que es pésimo. Pésimo. Porque no sé lo que es el dólar, lamentablemente. ¿No le parece que deberíamos dolarizar? No. Tendríamos que argentinizar, especialmente las personas. Los grandes comercios y esos tendrían que bajarse un poco los pantaloncitos. No tener todo así arriba. Porque aprovechan la oportunidad nada más. ¿A favor o en contra de la dolarización? Por un lado, voy a decir perder la identidad porque, qué sé yo, el peso es, digamos, la soberanía de un país. Sí, pero hay países que han dolarizado y le va bien. A nosotros no nos va a ir bien con eso. ¿Por qué cree usted que no nos va a ir bien? Porque este es un país corrupto. Siempre se especula. Vos fijate que tenés sindicalista 30 años a cargo de un sindicato multimillonario y tenés una comparsa de idiota que los aplaude. Y son trabajadores que se rompen el lomo laburando todos los días y, sin embargo, lo aplauden. Es como el peronismo. El peronismo le encanta, por ejemplo, aplaudir a jefes multimillonarios. Pero, ¿qué hablan? De los pobres. Los reproducen para tener acólito que los aplaude. Nada más. Claro que dicen que aman tanto a los pobres que los multiplican. Los multiplican. Los multiplican para tener idiota que los aplaude. ¿Cuál es tu opinión acerca de la dolarización? De la dolarización. Yo creo que serviría para estabilizar lo que serían ya socialmente los problemas económicos. Pero no solamente como una moneda única, como lo plantean, que sea de libre moneda. Que cada uno elija en lo que quiera ahorrar y en lo que quiera tener. Y esas cosas, digamos. No vivir atado a un peso que nos mata con inflación y devaluación todo el tiempo. Y terminamos perjudicando la sociedad. Muchísimas gracias, brother, por acceder a la entrevista. Espero que la veas ahí en Ulises Ten. Así te sigo una cuenta. Así que vamos a sumar más gente. Y anímense a responder las preguntas porque es un momento donde uno tiene que expresarse y no guardarse las cosas. Cuesta encontrar gente así. No es que yo no quiera entrevistar a gente joven. Sí las busco, pero no muchos se animan a responder. Así que, por favor, gente, anímense. Hablen de política porque si no hablamos de política nunca vamos a saber qué votaron. Después nos quejamos y tenemos los cuestionamientos, pero nunca nos expresamos a decir lo que pensábamos. Así que anímense en cómo decir. ¿Cuál es su opinión acerca de la dolarización? No, no puede ser realizable. No hay suficientes fondos en el Banco Central como para dolarizar. Y es perder soberanía económica también, estar con una moneda que no es la nuestra. Mirá, yo estuve en la época del 1 a 1 con el dólar, en la época de caballo. Y después de eso llegó el 2001. O sea que eso nos llevó a la ruina. Claro, pero dolarizar directamente. Nosotros no podemos tener dólares porque no somos Estados Unidos. Tenemos que tener nuestra moneda. ¿Estás a favor o en contra de la dolarización? No, no estoy en contra. Pero entiendo que deben existir mecanismos, regulación para que este país se aboque a ese sistema. Entiendo que todavía las normas y los políticos no están dentro de sus facultades como para poder regir una ley tan importante. ¿A favor o en contra de la dolarización? Y ya estamos dolarizados. ¿A favor? ¿Un capo? Tampoco tenemos espaldas para dolarizar porque no tiene dólar la Argentina. Lamentablemente. Si no, no viviríamos esta situación. ¿Usted a favor o en contra? Eso ya no se habría de decir porque ya es más delicado. Mirá, ese es un tema que hay que saber para hablar. Habría que dolarizar, veamos cómo vamos. Hay que probar. Veremos. ¿Qué opinas acerca de la dolarización? Y está, yo, como dice acá mi marido, está complicado, es un misterio. Porque si bien nosotros venimos con dólares, que son canadienses, también se nos hace caro, por ejemplo, un par de zapatos, 12.000 pesos. Yo no los pago allá en Canadá, 60 dólares canadienses. Es mucha plata. Entonces, los taxis, un poco la comida, podemos pagarlo, pero hay ciertas cosas que no. Entonces, es como un misterio cómo vive la gente. Yo creo que hay que crear trabajo y que hay que crear más industria y hay que proteger la industria nacional, pero solo con gobiernos que no solo se focalizan en subsidios, sino que fomentan la cultura del trabajo. ¿Cuál es su opinión acerca de la dolarización? La última pregunta. No sé, eso yo la verdad es mucho de economía, no entiendo, pero bueno, si es algo que sea bueno para el país, que sea efectivo. Y me parece algo bueno también, porque ya el peso, casi en todos los países, ya nada, no sirve. Más, imagínate en Bolivia, no vale nada prácticamente. En los años que iba, me acuerdo que vos iba con 100 pesos, te daban un plato así de pescado, vos vas ahora y una empanada nomás te dan, digamos. ¿Cuál es su opinión acerca de la dolarización? Que es una estupidez como con la época de menemismo, que no se logró, o sea, un dólar, un peso, mentira, o sea, después así no fue, nos saquearon. Eso fue un saqueo. Fue un saqueo. Fue un saqueo, porque a ver, nos quedamos, todas las empresas que eran estatales pasaron a ser privadas y cuántos años demoramos en volver a reponernos de eso. Y después vino Macri, otra vez lo mismo, ahora reponernos de eso. Claro, pero por ejemplo, que la moneda sea el dólar. Por ejemplo, ustedes van a un banco y sacan dólares. ¿Qué piensan de eso? Para mí es mentira. Para mí eso es una mentira que lo hacen para que lo voten y que después, o sea, es un chasco. Después la misma gente va a pasar y va a decir no, no. No manejan el dólar, ellos no tienen idea de lo que es, cuánto está el dólar ni nada. Ellos manejan reales, básicamente. Se manejan con su moneda y tienen una de las mejores economías que hay en América Latina, básicamente. ¿Ustedes defienden, digamos, la moneda nacional? Sí, hay que defenderla porque si no, podríamos ser colonia yanqui, ¿no? ¿Y sí? De principio. O sea, y si ya, imagínate, estamos re saqueados por los yanquis, por Estados Unidos, imagínate si terminamos metidos en ese quilombo. Vamos a tenerla conmigo como Puerto Rico, algo así, ¿viste? ¿Qué opinás acerca de la dolarización? Bueno, la dolarización, bueno, mi ley siempre, ahí hay una contradicción, una discusión que él tiene, que él no dijo que iba a hacer una dolarización en sí, sino que él iba a llamar a una votación, algo así, un referendo, una consulta popular para que la gente elija qué moneda quiere. Y de ahí se iba a dolarizar. Yo hablé con, o sea, me muevo, ¿viste? En la universidad hablo con la gente y lo cierto es que todavía falta. O sea, todavía falta para que, si llamo un plebiscito va a estar re peleado, no lo dudo. Quizás 50% estamos hablando así, o un plebiscito, o una consulta popular, vamos a estar hablando de 51 contra 49 de algunos de los bandos. Pero es probable que no gane la dolarización. Por ejemplo, otro liberal, digamos, que es José Luis Esper, dice que para dolarizar hay que hacer lo mismo que hay que hacer para que baje la inflación. O sea, que la dolarización no sería la punta del ovillo, sino la frutilla del postre, digamos. ¿Cuál de los dos está más de acuerdo? O sea, ¿con Esper, con Milley o con ninguno? Con los dos. A ver, lo que pasa es que Milley quiere llamar a un referéndum porque está confiado de que va a ganar la dolarización. Ahora bien, y después lo que dice Esper me parece correcto, aunque es un poco más gradualista. Milley quiere hacerlo de saque, y yo creo que, o sea, de una, quiere llamar a un plebiscito y al otro día ya dolarizar. Ya tiene los cálculos que más o menos sí le dan los números. O sea, lo quiere hacer de una. Y el otro lo quiere hacer más, de forma gradualista, lo macro, digamos. Se ven un poco mal, pero es la verdad. Entonces, bueno, seguramente quiera reducir la inflación a términos menos de dos cifras y de ahí recién dolarizar, seguramente Esper. ¿Y cómo vamos a bajar la inflación? Bueno, dejando imprimir billetes, el primer paso. O sea, ese es el primer paso, dejar de imprimir billetes. Cerrar, digamos, todos los ministerios, secretarías, subsecretarías, comisiones, donde están. ¿El plan motosierra de Milley, Diego? Claro, Milley dice plan motosierra, pero eso sería parecido a un shock económico. ¿Cómo sería? Un shock económico. ¿Un shock económico? No lo dice porque si vos googleás shock económico, el shock económico en los primeros años, cuando hacen el recorte, es como una piña ligado. Pero lo que pasa es que a los pocos años después, desde un año a cuatro años, empieza a mejorar la economía y se estabilizan los precios. Esa piña nos la tenemos que dar. ¿Cuál es tu opinión acerca de la dolarización? Y nuestra plata es el peso. La verdad que se devalúa mucho por el tema del dólar y todo lo demás. Estaría bueno que en algún momento, no sé si llegue al uno a uno, porque es muy difícil por la inflación y todo lo demás, por ese déficit que se produjo, pero estaría más darle valor a nuestra plata que al dólar, que al euro y todo lo demás. ¿Cuál es tu opinión acerca de la dolarización? Me parece que estaría muy bueno. Sí. ¿Por qué? Porque tendríamos que equiparar nuestra moneda con el resto de las monedas del mundo y tratar de hacer las cosas bien para no tener la devaluación monetaria que tenemos actualmente y ajustarse a lo que dictan las grandes economías del mundo. ¿Cuál es tu opinión acerca de la dolarización? De los dólares. Y bueno, los dólares están... ¿Qué querés que te diga con el tema de los precios? El precio está todo elevado, todo por la nube. Un día va a comprar una cosa, está con un precio. Otro día va con otro precio y así está, sustitutivamente está así todo. Debido a que todo se mide con el dólar, digamos, ¿usted cree que habría que dolarizar directamente el país? Es decir, que vaya... ¡Guarda, guarda, guarda! Debido a los precios que todos los días se compara con el dólar, ¿no? El peso argentino. ¿Usted cree que es mejor directamente dolarizar la economía argentina o seguir con el peso? Y para mí seguiría con el peso. ¿Por qué? Para mí sería con el peso, no sé por qué sería, pero para mí sería con el peso. Bueno gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y si quieren apoyarme económicamente, lo pueden hacer a través de mi alias de Mercado Pago, que lo voy a estar dejando por acá. O en mi link de cafecito, que lo voy a estar dejando en mi perfil. Eso fue todo, así que nos vemos en el próximo video.